Despierta ya, despierta ya, que esto viene cualquier día si vengo. Yo soy Scott Phil Brown y voy a ser el convencista de Eje 5. Soy Pastor Liede, la Iglesia Autista de Coyo Can. Yo tenía el deseo de pasar por cada una de las iglesias, el norte, el sur, centro, por todos lados, para poder personalmente verlos, que me escucharan. Muchos no me conocen. Llevo como 21 años siendo Pastor, 9 en Acapulco, 11 en Chalco, Estado de México, y pues ya casi un año aquí. Y pues me da mucho gusto saludar a todos ustedes y agradecer a los organizadores de Ejes por pedir que fuera el conferencista. Para mí es un honor, un verdadero privilegio. Y a ver si no puedo animarles con este último video de publicidad y promoción para poder invitarlos a que nos acompañen. Al estar estudiando el lema de Eje 5, Despierten Zombies, pues definitivamente uno de los pasajes que estaba considerando era el pasaje de Sansón en Jueces 16. El primer pensamiento que quiero dejarles es, el sueño te vuelve zombie. El sueño te vuelve zombie. No estamos hablando del sueño físico, del dormir en la cama, en la noche. Estamos hablando espiritualmente, tu andar con Dios, tu servicio a Dios, el cumplir los propósitos de Dios. Si tú estás dormido, hay muchos, adultos y jóvenes que están dormidos, pero si te quedas dormido, te vuelves zombie, ya nada más vas a la iglesia en automático, ya nada más dices amén, aleluya, cuando te toca y como se debe, porque sabes que así se hace. Vas en la ofrenda, te levantas a cantar, pero nunca realmente vives, nunca realmente cumples el verdadero propósito de Dios para tu vida. Y así lo veo en el caso de Sansón, y creo que hay varios factores en su vida que lo llevó a convertirse en un zombie. Sansón jugaba con el enemigo en vez de ganar la guerra. Dios nos ha pedido pelear la buena batalla de la fe, y muchos, adultos y jóvenes, están jugando con el enemigo. No conocen cuál es la armadura de Dios, cómo ponérsela para que puedan realmente ganar la guerra. Él era uno de los jueces, él tenía que liberar al pueblo de Israel de los filisteos, del cautiverio, y nunca lo hizo, nunca lo hizo. Sí, tuvo sus victorias aquí y acá, pero nunca los liberó por completo del cautiverio de los filisteos, porque Sansón estaba más enfocado en el placer que en cumplir la misión que Dios tenía para él. Y así son muchos jóvenes, así son muchos adultos. Están más enfocados en sentirse bien, en vivir bien, en pasarla bien, en vez de cumplir la misión de Dios para tu vida. Dios te creó, te hizo para un propósito. Y cuando no lo cumples, jamás serás feliz de verdad. Podrás pasar algunos momentos felices, pero nunca serás gozoso. El verdadero gozo viene por cumplir la misión. Pero Sansón estaba enfocado más en él, pasarla bien y en los placeres que ofrece este mundo, en lugar de cumplir la misión que Dios tenía para él. Por perseguir a las chavas y a las mujeres toda su vida, en vez de servir a Dios, pues siempre le causaron broncas, siempre le causaron problemas. Al enfocarse en vivir para el mundo, en vez de cumplir el propósito de Dios, lo que van a hacer es, van a determinar, a lo mejor se lo van a pasar bien chido aquí en la tierra, pero van a pasar la eternidad en tormenta eterna en el infierno. Y si son creyentes, se van a pasar la eternidad lamentándose de que, ¿por qué no hicieron más? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no serví a Dios mejor? ¿Por qué no le di mi todo? Y vemos que Sansón terminó muriendo como esclavo del mundo, en vez de vivir como siervo de Dios. Murió como esclavo del mundo. Ahora, no importa lo que tú digas. Tú puedes decir, no, yo llevo mi propia vida, yo no soy esclavo de nadie. La Biblia dice que tú eres esclavo a quien obedeces. Y si estás siguiendo tu corazón y nada más buscando ser feliz y pasarla bien, tú estás siguiendo la corriente de este mundo. Él te hizo para un propósito. Verdadera vida y felicidad viene por cumplir el por qué Dios te creó. Tú vas a tener mucho más libertad y vivir mejor cuando vives como siervo de Dios. Porque cuando vives como esclavo del mundo y obedeces lo que el mundo dice, tú vas a terminar muriendo horrible. Él terminó prácticamente en estado de zombie. Le cortaron el cabello, le sacaron los ojos, prácticamente andaba como zombie. Necesitaba la ayuda. Y este es el legado que dejó Sansón. El legado que dejó misión, no cumplirá. No cumplió la misión. Y dejó que una zombie lo convirtiera a él en un zombie. Eso es lo que pasa cuando te quedas dormido. Así que no te duermas en esta gran oportunidad de ir a EJES. Tú necesitas ir para escuchar las conferencias y las palabras de Dios que se va a enseñar en este tiempo. Te prometo, estoy trabajando en colaboración con todos los pastores de RIVI en mis mensajes para asegurar las mejores enseñanzas que pueda haber. No te quedes dormido en esta oportunidad de que vayas. Si a lo mejor has pensado hasta ahora, hasta el día de hoy, no, no voy, no voy, no puedo, no tengo niña, no puedo, no puedo, no voy. No te duermas porque el que se duerme se vuelve zombie. Tú no quieres estar en ese estado. Tú no quieres ser zombie. Entonces, queremos despertarte. Así que despierta, hombre, suficiente para que le tome la decisión de ir a EJES 5. Y si de plano no puedes, no hay posibilidad como adulto que vayas como estás, o joven en que vayas, entonces, ¿por qué no haces lo bíblico, lo correcto, lo que hace un verdadero cuerpo de Cristo, un equipo, y trabajar para becar a alguien más? Paga porque alguien vaya en tu lugar. En la Biblia está bien, hay gente que se queda atrás y no puede ir a la guerra, pero siempre mandan a alguien y sostienen a alguien en su lugar. Es decir, es que no puedo pagar los 3,200. Haz equipo con otros dos y cada quien ponga mil para que otro vaya. Yo creo que si todos los miembros no sean egoístas y pensar, y están como zombies dormidos en esta cosa de EJES, y están pensando nada más en Joy, no, si no voy, me libro de los 3,200. No, así no debes de pensar, eso está mal. Alguien que habla así, está dormido, está en un estado de zombie, un verdadero creyente hijo de Dios, miembro de un cuerpo de Cristo, así no puedo ir yo, pues entonces voy a buscar cómo ayudar para que alguien más vaya en mi lugar. Invertir en la vida de alguien. Los espero en EJES 5, va a ser algo increíble. Vamos a tener una carrera zombie. Va a ser uno de los encuentros más únicos de que hemos tenido en la historia, porque es el lema más único que hemos tenido. Y vamos a tener cosas tremendas. Va a haber bailes de Flash Mob, versión zombie. Hay cinco o más dinámicas nuevas que va a haber para este encuentro, así que no te vas a aburrir con los mismos juegos de siempre. Además, vamos a tener dos bandas increíbles. Si te gusta la música norteña, vas a disfrutar del grupo Judá, que precisamente uno es estilo Intocables, y uno de los miembros precisamente le ayudaban a componer canciones para Intocables. Y luego, Implosión, una banda de rock pop muy padre, donde una chava es la que canta, y va a ser genial. Y luego, el regreso de Ventanita. Despierta ya, despierta ya, brilla con tu gozo y paz, si no mires atrás, reacciona, despierta ya, reacciona ya.